Acá les voy a leer una inquietud de Natalia referida a la cuestión climática porque ella dice que hay científicos que ayer le pusieron fecha a la debacle climática y que eso ocurriría a partir de 2030 ese es el periodo que habría para reducir a cero, dice ella las emisiones de dióxido de carbono porque si no ocurre esto el planeta sería inhabitable a partir de 2030 y agrega lo siguiente ¿Vos crees que de acá a 8 años la humanidad puede acabar con el capitalismo e instaurar un sistema de organización social que beneficie al planeta? Este es un tema que inquieta a todo el mundo y es correcto y es muy bueno que se discuta A mí me gustaría añadir que ya no tenemos solo el problema del cambio climático porque hemos atravesado una pandemia y la pandemia es un producto del tratamiento que la organización social vigente le da a la naturaleza porque esta pandemia última es la culminación de toda una serie de eventos similares en los últimos 10 o 20 años de otro lado es un problema particularmente grave porque ya se dice que esta pandemia no va a desaparecer va a mutar por otro lado es una pandemia que fue abordada nacionalmente no fue abordada en una cooperación internacional entonces esto necesariamente tiene que fracasar porque la contención de la pandemia hasta cierto punto en un país no significa que no se reproduzca como consecuencia de lo que ocurre en un país completamente diferente entonces no solo está el problema climático está este problema de la pandemia y por último el tema de mayor actualidad que hace que la fecha de 2030 que parece tan inminente luzca lejana que es el estallido de una guerra mundial porque el problema que nos tenemos que plantear hoy con mucha firmeza es el problema de esta guerra mundial nosotros creemos haber sido los primeros que señalamos el carácter de esta guerra pero ahora Biden al culminar esta reunión que hubo en Los Ángeles le dijo a algunos presidentes con los que se reunió que él tenía documentos clasificados es decir, que no podía revelar que esto evoluciona hacia una conflagración militar de mayor alcance que el que está desarrollándose en Ucrania ahora lo dice el Papa y no es que el Papa digamos reciba esta conclusión por mensaje de Dios sino que el Papa es hoy uno de los que es uno de los más activos en intentar lograr un acuerdo de cese del fuego de paz de armisticio etcétera por lo tanto el Vaticano conoce las entrañas del proceso político y diplomático oculto secreto que acompañó digamos el desarrollo de esta guerra de manera que de acá a ocho años puede acabar con el capitalismo la guerra plantea inmediatamente la cuestión del capitalismo además la guerra va a tener manifestaciones como ha ocurrido con otras guerras en las que por su propio carácter deshumanizado por las muertes que genera va a provocar el levantamiento de los pueblos que están en esa guerra y en este caso la cuestión bénica se une a una crisis humanitaria enorme porque las sanciones económicas y la dilocación del comercio y de la economía mundial ya está provocando desabastecimiento de alimentos hambrunas y más allá de eso una serie de defaults de las deudas de los distintos países y de las compañías que seguramente de continuar van a llevar a una hecatombe de tipo económico entonces en lugar de hablar de qué expectativas tenemos sobre mil ocho mil perdón dos mil treinta o fechas plazos etcétera la historia no funciona con ultimátum y si no se le puede decir a la historia cambias en el dos mil treinta o estamos sonados sino que tiene que ver con cómo asimila esta experiencia traumática catastrófica cómo la asimilan los pueblos todo esto pone al día la cuestión de la revolución social y que pone al día la revolución social es un llamamiento importante porque el conjunto de la izquierda mundial como digo conjunto es la mayoría salvo escasísimas expresiones se ha acomodado a una política de compromisos con los sistemas políticos vigentes y no plantea como debe plantear por la conexión misma de la crisis la cuestión del gobierno de los trabajadores el derrocamiento del capitalismo y una perspectiva internacional de características socialistas con los temas abogados la hasta